Nunca se han preguntado por qué si se supone que Santa Claus hace sus regalos en su fábrica en el Polo Norte, por qué los regalos dicen hecho en China. Después de tanto pensarlo, pensé que sólo hay tres posibilidades. Posibilidad 1. Santa Claus compra los regalos, pero si compra los regalos, ¿con qué dinero los compra? ¿Y qué hace en su fábrica? ¿Falsifica dinero en su fábrica? Posibilidad 2. Tal vez Santa se mudó a China, porque les haría más barato contratar chinos para hacer sus juguetes. Pero aún así tenemos un grave caso de piratería, porque por lo general lo que le piden a Santa ahora son videojuegos, si dice música o películas y cosas que si tú fabricas serían copias ilegales. Y es por eso que es ser ilegal lo que hace Santa. Tercera posibilidad. Esta posibilidad es la más estúpida de todas. Y es que muchas personas dicen que los regalos los traen los papás, y que Santa Claus es un invento de las corporaciones y de la publicidad para vender. Pero eso es tan estúpido, o sea, da a mis papás, están dormidos en la noche, ¿quién más puede ser? Pero creo que tienen razón en algo. En Navidad hay muchos anuncios que incluyen a Santa Claus. A ver, creo que ya sé. Sí, creo que ya sé que... Ok, creo que sí, creo que lo tengo, ¡lo tengo! Ya sé qué es lo que pasa. Santa Claus hace anuncios y con ese dinero que gana haciendo anuncios, compra los regalos. Y así es como Santa Claus ya no tiene que tener su fábrica en ningún lugar. Simplemente hace anuncios, compra regalos, y ya. Es todo. Ahora que concluimos este caso, quiero agradecerte a ti por ver este video. Y a todas las personas que están viendo este video, les quiero decir una feliz Navidad. Y disfruten mucho esta Navidad, porque ya saben que ya no va a haber otra, gracias a los mayas y sus cosas.